Nunca he matado a nadie. No necesito a matarse a nadie. Creo que lo tengo aquí. Acérdame, si empecé a murderar a la gente, no habría quedado ninguno de ustedes. Jesucristo ha sido el líder perfecto capaz de dividir la historia de la humanidad en antes y después de su paso por la tierra. Nos dejó grandes enseñanzas y su legado sigue vivo en el mundo entero. Muchos han hablado en su nombre y se han autodenominado salvadores. Incluso muchos han dicho que son la misma persona y otros dicen ser los anticristos. Charles Manson era uno de ellos. Aunque su aspecto físico llegó a ser muy parecido a la imagen que tenemos de Jesús, era todo lo opuesto a él. Un anticristo en todo el sentido de la palabra, que dejó un legado de sangre y dolor. Aunque solo fue juzgado por siete víctimas, Charles Manson no fue solo un asesino serial, fue un asesino de masas. Esta es la historia de Charles Manson, el líder de la secta La Familia. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. En un principio, el niño no tuvo nombre. Fue hasta después de un tiempo que su madre decidió llamarlo así. Su madre era Kathleen Maddox, una joven de tan solo 16 años, quien había escapado de su casa por la represión que vivía debido al extremo cuidado religioso de sus padres. El padre de Charles era un coronel del ejército que no gozaba de buena reputación debido a su mala conducta. E incluso nunca reconoció a Charles como su hijo y por esto nunca recibió su apellido. Charles obtuvo su apellido de William Manson, un hombre con quien su madre estuvo casada por un corto tiempo. La madre de Charles nunca pudo tener la responsabilidad de criar a su hijo siendo tan joven y debido a esto lo abandonaba por temporadas con sus abuelos. Charles vio desde muy niño cómo su madre robaba. A los seis años, Kathleen estuvo encarcelada por robar una gasolinera y estuvo cinco años en prisión. Luego de salir de prisión, Kathleen volvió y se llevó a Manson sin rumbo. Los dos viajaban de un lado al otro sin tener una vida estable. Durante esos recorridos, Charles aprendió a delinquir. Un día, Kathleen conoció a un hombre del cual se enamoró perdidamente, pero el cual no aceptó a Charles. Su madre, quien no quería perder a su nuevo amor, entregó a Charles ante un tribunal y de allí lo trasladaron para un hogar de niños en Indiana. Su madre lo visitaba esporádicamente con la promesa de que lo sacaría de allí, pero eso nunca ocurrió. A los 16 años, Manson ya había aprendido de la calle y se la pasaba entre reformatorios y hogares de donde luego salía de nuevo a delinquir. En estos reformatorios, aprendió todo lo necesario para formar su mente de delincuente mucho más experimentada e incluso adquirió herramientas para lograr sus objetivos, además de protegerse, ya que en la escuela había sido violado. En 1954, había pasado temporadas intermitentes en la cárcel por los delitos que siempre cometía, pero esta vez bajo libertad condicional conoció a Rosalie Jean Willis, con quien se casó en 1955. Parecía que Charles iba a sentar cabeza, ya que al poco tiempo también se iba a convertir en padre de familia. Sin embargo, volvió a su vida criminal y volvió a estar encarcelado por cinco años. En medio de esto, nació su hijo Charlie, pero su esposa le pidió el divorcio y se mudó junto con su hijo. Estando en la cárcel, Charles se preparó para emprender un nuevo negocio como proxeneta. Desde muy joven, Charles pasó gran parte de su vida tras las rejas, tanto que estas temporadas en la cárcel se volvieron normales para él. Era como una escuela para él cada vez que entraba y salía de prisión. Incluso le decía a los guardias que no quería salir en libertad porque afuera no tenía un hogar. Antes de ser el líder de la secta, la familia, siempre se le juzgaba por delitos menores, pero nunca se le comprobó ningún asesinato. Con todo el conocimiento y la experiencia que ganó en el mundo criminal, sumado a varias ideologías que aprendió en la cárcel, ya estaba listo para crear su más grande proyecto. Para el año 1967, Manson tenía un apetito especial por las mujeres y lograba manipularlas a su antojo. Tenía un poder de convicción muy grande y pronto convenció a varias de vivir con él y aceptar la poligamia. En poco tiempo, logró tener un grupo no solo de amantes, sino también de fieles seguidoras que escogieron su ideología como estilo de vida. ¿Y cuál era esta ideología? Aparentemente, Manson aprendió sobre la cienciología en la cárcel. Aunque él nunca se declaró parte de esta secta, sí adquirió muchas de sus características en la formación de su propia secta. Implementó el lavado de cerebro para dominar la mente de personas que podían ser vulnerables y trastornadas por los efectos de las drogas. Manson era un adicto al LSD, que era una droga dirigida a personas con esquizofrenia y que les permitía tener una percepción distorsionada de la realidad sin perder la conciencia. En la familia, había reglas que eran estrictas, como que la persona que entrara no era libre de salir, pues tenía amenazas de muerte si eso se llegara a presentar. También tenían que pagar por entrar al grupo, cumplir las órdenes de Manson sin derecho a refutar y amenazas constantes. Todo esto bajo una ideología racista, donde el que entrara debía cumplir con ciertas condiciones, como no ser de raza negra, y permanecer puros a juicio de su ideología, la cual era de promiscuidad y sentimientos de odio por el mundo fuera de la secta. Los seguidores de Manson estaban prácticamente hipnotizados. La secta de Manson estaba conformada por Susan Atkins, quien venía de una familia con padres alcohólicos y pensó que Manson era Jesús y, por lo tanto, su salvador. Leslie Van Honten, quien empezó a hacer drogas a la edad de 15 años y quien fue forzada por su madre a tener un aborto a la edad de 17 años. Patricia Greenwinkel, quien había sufrido de bullying en la escuela a causa de su sobrepeso, Manson le devolvió su ego diciéndole que era una mujer hermosa. Charles Watson era un estudiante honorable y un gran atleta. Lamentablemente perdió dirección cuando inició en las drogas y después conoció a Manson, que lo integró a la familia. Bobby Bessoulet, de familia católica, pero empezó a delinquir a los 15 años. En la lista y con problemas similares que los hacían vulnerables, también estaba Steve Grogan, Bruce Davis, Linda Kasabian y Lynette Fromm, quien no estuvo implicada en los asesinatos, pero que fue la más leal de sus seguidoras hasta el día de su muerte. Sin embargo, en el año 75, apuntó con un revólver al presidente Gerald Ford, pero afortunadamente no logró su objetivo. Llegaron a ser muchos más dentro de la secta, pero estos fueron los que cometieron los crímenes ordenados por Manson. Every day I wake up and know that I'm a destroyer of the most precious thing, which is life. And living with that is the most difficult thing of all. And I do that because that's what I deserve, is to wake up every morning and know that. Manson le decía a sus adeptos que debían prepararse porque iba a haber una guerra entre morenos y blancos. Manson tenía su propia interpretación de la Biblia, especialmente del capítulo 9 del Apocalipsis, el cual dice Ni arrepentidos de sus asesinatos, ni de sus hechizos, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Para él, esta frase fue una verdadera revelación que malinterpretó y creyó que todo lo que hacía era lo correcto. Hmm. No haría nada que me sentía culpable. No te sentías culpable. No hay necesidad de sentir culpable. No he hecho nada que me he desgraciado. No sé, no me sentías culpables. No sé, no tenías flouradas por no hacer nada, por no dar, por no ser más perceptibos, por no ser más consciente, por no ser más consciente, por no ser tan de comprensión. Por ser estúpido. Definitivamente, Manson se vio como un ángel salvador Y su lema Helter Skelter se hizo más fuerte Así como su gran gusto por los Beatles De quienes creía, había creado su álbum blanco Con canciones llenas de mensajes ocultos Que solo él podía descifrar A medida que la familia crecía Pues cada vez ganaba más adeptos Y algunas de las mujeres empezaron a tener hijos Los espacios donde estaban se hacían pequeños Y tuvieron que mudarse en varias oportunidades Hasta que llegaron a un rancho llamado Barker A las afueras de Los Ángeles Estando allí, Manson y los miembros de la familia Empezarían a acaparar los medios de comunicación Por las atrocidades que estaban a punto de cometer Aunque ellos profesaban un estilo de vida muy hippie Ellos no eran para nada paz y amor La ciudad de Los Ángeles empezaría a ser testigo De los crímenes más espantosos La primera víctima fue Gary Hinman Quien según los Manson les debía un dinero Tres de los integrantes de la familia Se aparecieron en la casa de Gary Y empezaron a forcejar con él Después de dar un golpe en la cabeza a Gary Manson llegó al lugar Y con una espada le cortó una oreja Los demás registraron el lugar en busca del dinero Al siguiente día Gary se despertó adolorido Y trató de pedir ayuda Pero Booby, uno de los integrantes de la familia Lo apuñaló en varias ocasiones Hasta ocasionarle la muerte También escribieron en la pared Political Pig o Cerdo Político Después escaparon del lugar ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Cómo se siente cuando se siente? ¿Qué se siente? Sí Bueno, yo había hecho lo que él dijo Hace unos 20 años Hace todo lo que me dijo Y me pensé ¿Por qué no lo que yo le digo Y él dijo No Bueno, ¿cómo se lo siempre hago Lo que tú me dijo Pero tú nunca haces lo que yo le digo Y él dijo Bueno, bla, bla, bla Así que yo dije Ahora haces lo que yo le digo Y él dijo No Yo dije Hace exactamente lo que yo le digo Y él dijo No Te lo digo No te lo pongo Te lo digo Te lo digo Te lo digo Exactamente lo que yo le digo El segundo crimen Dejó aún más paralizada A toda la nación El 8 de agosto La familia Manson Escogió la vivienda De la green Sharon Ted Y su esposo Roman Polanski Quien se encontraba Fuera del país El día de los hechos Sharon Se encontraba Con varios amigos Departiendo Cuando Tex Linda Katie Y Sadie Mai Entraron a la propiedad Armados hasta los dientes Sin mediar palabra Empezaron a atarlos a todos Los robaron Y después empezaron a matarlos Uno a uno Sharon Ted Tenía 8 meses de embarazo Y por supuesto Su bebé también murió Al culminar el crimen Escribieron de nuevo Con la sangre De las víctimas En las paredes La palabra Cerdo Esta ya se estaba Convirtiendo En la firma De sus crímenes Al día siguiente Los asesinos De Sharon Y sus amigos Se dieron un descanso Y otro grupo De la familia Liderado por Charles Manson Se dirigió Hacia la casa De los esposos Lino Y Rosemary Le Bianca Quienes eran dueños De un supermercado Y una tienda de ropa E incluso Los esposos Atemorizados Les dieron información Para encontrar Una gran suma De dinero Sin embargo Esto no fue suficiente La familia Manson También los asesinó En las paredes Escribieron La palabra Guerra Y muerte A los cerdos Con esto Los ángeles Supo que había Una declaración Que puso A temblar A toda California ¿Has hecho eso? Las paredes se quedan Hacen, ¿verdad? ¿Has hecho eso? ¿Has hecho a nadie? No ¿Has hecho eso? ¿Has hecho a nadie? ¿Has hecho eso? ¿Has hecho? Muy simple pregunta ¿Has hecho eso? Agosto 10, 1969. ¿Esta noche? Agosto 10, 1969. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué no responderle sí o no, una vez y por todas? ¿Por qué lo ponemos detrás de ti? ¿Eso maté a alguien? ¿Por qué te tiraste a los labiancas? Estos crímenes horrorosos ocurrieron en menos de dos semanas. Los investigadores encontraron pistas que podrían relacionar a la familia Manson con estos asesinatos. Gracias a la acción rápida de la policía, en agosto del 69, Bobby, uno de los integrantes de la familia, quien además había matado a la primera víctima, fue arrestado. Sabían que no había actuado solo y así empezaron a investigar a fondo. Pero no fue sino hasta el 12 de octubre que la policía arrestó a 24 miembros de la secta a la familia, incluyendo a Charles Manson. Días después, dos mujeres, Kitty Lutzinger y Stephanie Schraub, suplicaban ayuda ya que hace tiempo querían escapar. Una de ellas estaba embarazada. Lentamente, varios integrantes de la familia empezaron a hablar, aunque no con mucho detalle. Un día, Susan Atkins rompió el silencio y declaró ante el juez lo que había ocurrido en la casa de la actriz Sharon Tett. Luego también fue encontrada un arma de fuego que había sido utilizada para los asesinatos de los esposos La Bianca. El terror de Los Ángeles cesó cuando Manson y otros tres de los miembros de la familia rindieron declaraciones ante un juez por los casos Tett y La Bianca. También hubo simultáneamente otros juicios. El juicio de Manson duró nueve meses y medio en el año 70. Manson pedía que quería representarse a sí mismo, pero no lo logró. Rechazó muchos de los abogados defensores que le pusieron. Manson llamaba la atención de la prensa cada vez que se presentaba en una audiencia. Su actitud era la de una persona brillante con una capacidad verbal interesante y manipuladora, pero a la vez demente. Después se tatuó una cruz nazi en la frente con la punta de una sierra y argumentó que era su inmunidad contra la sociedad. Sus adeptos seguían e imitaban cada cosa que él hacía. Todos los crímenes cometidos los habían hecho bajo las órdenes de Manson. En 1971, un juez pidió la pena de muerte para Charles Atkins, Krimwinkel y Van Honten. Sin embargo, antes de que los ejecutaran, el estado de California revocó la pena de muerte y ellos se libraron de morir por la pena capital. La sentencia cambió a cadena perpetua. En 2017, el monstruo Charles Manson murió por causas naturales. Aunque la ley solo juzgó los asesinatos de siete personas, más casos podrían haber quedado impunes y ocultos. La mente distorsionada y psicópata de Charles Manson estaba a punto de empezar una sangrienta revolución. Aunque para él era el mundo el que estaba equivocado y quien se había hecho una imagen errada de él. Nunca se arrepintió ni reconoció sus sangrientos crímenes. Para quienes hablaban con él, era un hombre que intimidaba a cualquiera. Se creía a Dios y muchos, desafortunadamente, lo veían como tal. Soy Paola Camacho. Nos vemos en un próximo episodio de Crímenes de Terror.